Buenas tardes, muchas gracias por venir. Muchas gracias Cristina, al Canal 6, a Jonathan por estar presentes acá. Y bueno, nosotros los citamos en esta tarde para comentarles otra de las propuestas que tenemos en la plataforma, que ya lo habíamos mencionado dentro de las 18 plataformas que teníamos, pero nunca habíamos hecho una conferencia exclusiva en base a esta propuesta. Nosotros, como dijimos desde un primer momento, tratamos de presentar cambios en la política en general y en salto. Nosotros estamos difundiendo ideas para terminar con los mandatos eternos. Presentamos un proyecto, presentamos una propuesta para tratar de trabajar en cuanto a impedir mandatos que duren más de cuatro años, que sabemos que es muy complicado, pero sabemos que hay una ley que va a estar vigente, en la cual limita los mandatos eternos, limitando la cantidad de mandatos a una reelección. Pero lo que nosotros planteamos en esta oportunidad va a ser otro punto que puede generar un mandato eterno, como por ejemplo las incompatibilidades que deben existir entre familiares y representantes del Poder Ejecutivo. Nosotros lo que estamos planteando es que cargos jerárquicos dentro del Gabinete Municipal no pueden darse a otorgarse a familias directas, como así también otro tipo de cuestiones que se dan en el ámbito municipal. Nosotros creemos que los cargos deben ser por concurso, por capacidad, por currículum, y no por ser padre, hijo, tío, sobrino. Nosotros queremos proponer al Consejo una propuesta en base a que resulten incompatibles las situaciones de familiares directamente relacionados dentro del Gabinete Municipal. Y por eso lo que planteamos es que directamente al darse una situación en que un familiar esté ocupando un cargo directivo, un cargo en el Gabinete Municipal, automáticamente esa situación no se dé. Y si existe esa situación, que se dé la renuncia de esa persona. Nosotros creemos que es fomentar una candidatura, presentar a un hijo, un sobrino en un cargo y mostrarlo públicamente. Entonces desde este espacio queremos comentarles esta propuesta para que se trabaje en cuanto a incompatibilidades de parentesco en los cargos municipales, sea dentro del Gabinete o sea por cualquier cargo que se pueda establecer dentro del ámbito municipal. Creemos que es una manera de evadir esa ley y creemos que nosotros tenemos que buscar transparencia, eficiencia y una democracia participativa en el cual no se dé prácticamente una dinastía dentro del ámbito municipal. No puede darse situaciones donde haya intendentes que estén 5 mandatos, 6 mandatos, 7 o que si no hay una ley que le impide estar más tiempo vamos a preparar el camino a otra persona. Entonces desde este espacio del Partido Federal nosotros presentamos esta propuesta para que en pos de buscar una democracia participativa y plena se eviten estas cuestiones y es un proyecto que vamos a presentar en el Consejo Liberante sea que ocupemos una banca o no. Y nos gustaría que el resto de la oposición trabaje también en esta idea porque creo que es necesaria para la democracia plena en salto. Yo creo que desde los orígenes de este espacio siempre planteamos la necesidad de la transparencia democrática siempre planteamos la idea de que es importante allanar el camino para que otras personas puedan continuar con el proceso por eso nosotros siempre planteamos que todo lo que se haga bien en salto va a estar acompañado desde nuestro espacio y todo lo que se haga mal seguramente vamos a trabajar para que se modifique. Creemos que esto que se originó dentro del espacio que es modificaciones fundamentales y son fundantes dentro de todo lo que es la política local tienen que ser trabajadas por cualquier espacio político y creo que se debe acompañar porque nos garantiza la transparencia institucional esto que se ha perdido en muchísimas oportunidades poder construir de forma transparente por eso creo que desde acá queremos que por ahí la gente nos pueda acompañar como dice Pablo, si no nos acompaña nosotros vamos a seguir trabajando por la transparencia institucional de salto algo que creemos que se ha perdido hace mucho tiempo y que es importante que lo recuperemos para que la gente siga creyendo en la política y siga creyendo sobre todo en aquellos que son nuestros representantes a nivel local y bueno, esperamos que el 14 nos puedan acompañar con su voto a Pablo como concejal a Maxi también como concejal y yo acá acompañándolos a ellos porque sé que son un equipo transparente y que le pueden dar la garantía institucional que necesita nuestra ciudad y otra cosa más que quería aclarar la política tiene que ser vocación tiene que ser una vocación de servicio a la comunidad y lo que nosotros tratamos con estas medidas es de evitar que la gente viva de la política evitar de que se den mandatos eternos evitar de que yo me meto en la política para cobrar un sueldo para tener poder nosotros lo que buscamos acá es tener una democracia plena una democracia donde se pueda pasar el mando de un compañero a otro donde no se perpetúen las personas en los cargos porque lo único que trae lo que es una perpetuidad en el mandato y no generar otra persona que pueda ocupar ese puesto es solamente, no digo que es el caso que tenemos acá no digo esas cuestiones, pero tenemos que prevenir hechos de corrupción y hechos de dinastía que se puedan generar entonces nosotros tenemos que tratar de lograr una transparencia en la democracia una democracia que pueda ser para todos, no para unos pocos no estamos en una monarquía entonces es una propuesta, no estamos atacando a nadie no lo hacemos en la alusión a nadie pero si queremos generar un espacio donde se pueda generar una nueva democracia una democracia sana en donde todos puedan participar y donde haya transparencia y muchas gracias por venir gracias